Un caso más confirmado en la Ciudad de Ovalle, el paciente cero, el que trajo, digamos, el virus. Y quiero marcar algo de esta conferencia que no quiero dejar pasar por alto. Fíjense que la Intendenta acaba de decir que estamos en fase 2. El país está en fase 4, pero la región está en fase 2. Y en fase 2 es necesario ya, según acaba de decir la Intendenta, contratar o hacer un acuerdo con una clínica privada, la clínica Nelki. En fase 2, imagínense si llegamos a fase 4 lo que va a poder pasar. O sea, realmente si insistimos en que no hagan juntas, fin de semana se juntan a comer, no lo hagan, evítenlo, porque no va a haber abasto. Si en fase 2 ya hay que hacer un acuerdo con una clínica privada, imagínense si esto avanza. Eso demuestra la falta de política de salud pública que hay en este país. Es lamentable que en fase 2, 16 contagios hay en esta región, son poquitos, y ya hay que ir a una clínica privada. Imagínense cuando tengamos más contagios, no va a haber lugar. Entonces, amigas y amigos que están mirando y que se piensan juntar, o que ayer en la Fritzhofer se juntaron, por ejemplo, porque vivimos ahí y los escuchamos, no lo hagan porque van a complicarse ustedes y al resto. Pedimos encarecidamente esto de que empezamos hace 12 programas. Evitemos la junta, tengamos distancia social. Y si mismo hay gente en una casa, que sea con distanciamiento, porque si no, no va a haber contención, sobre todo para los adultos mayores y la gente con enfermedades crónicas. Ese es el tema. Bueno, vamos ahora sí, agradecemos a la gente que está mirando, que es mucha, muchas gracias, como siempre. Vamos a meterlos un poquito más de la mano de los amigos del Loballino a entender bien cómo es este nuevo caso que se dio el día de hoy en nuestra ciudad. Mediante el informe diario de la Intendenta se informó, valga la redundancia, amigos del Loballino, este sábado el tercer caso en la provincia. Es un hombre de 71 años que registra antecedentes de viaje a España y que habría tenido contacto, por lo tanto, directo con una de las pacientes contagiadas. Habría tenido, ¿no? No está confirmado 100%. Este sábado se informó de dos nuevos casos de contagio por coronavirus en la región. La Intendenta Lucía Pinto indicó que los pacientes serían de la comuna de Ovalle y Salamanca. En Ovalle se trataría de un hombre de 72 años que registra antecedentes de viaje a España y que habría tenido contacto directo con la paciente 1 de la ciudad. Él es el paciente 0, ¿no? El adulto mayor se encuentra en buenas condiciones de salud y estaría realizando la cuarentena en su hogar. Estaría, ¿no? Esta cosa de trabajar con los potenciales amigos, colegas, evitémoslo, ¿no? Pero bueno, suponemos que están en su lugar descansando y lo que sí tenemos que decir es que la paciente 1, el primer caso confirmado, está en el hospital con asistencia respiratoria. Esperemos que, como dijimos ayer, le deseamos todo lo mejor, que se recupere y que pueda tener una buena vida, como todos merecemos, para de aquí adelante. Vamos a hacer un contacto en vivo ahora con Lucy García. Ella es epidemióloga y justamente lo que pasa con Lucy es que nos va a contar qué hacer en caso de gente con diabetes, qué hacer en caso de gente que tiene enfermedades crónicas, adultos mayores. Vamos a intentar hacer el contacto a ver si Lucy nos puede atender. Ya estamos marcando, estamos trabajando en vivo, son las 5 o 35 de la tarde. Aquí estamos en sábado 28 de marzo de 2020 trabajando en vivo para ustedes. A ver si Lucy nos atiende. Mientras le decimos que hoy, después de este programa, hará una especial que después le voy a contar. Hola, Lucy. Lucy, estás al aire en MOTB. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien. Gracias a Dios. Lucy, ahí nos acabamos de enterar que se dio con el paciente cero, como se dice, y ya tenemos dos casos en nuestra ciudad. ¿Qué podés decirnos al respecto? Bueno, es bastante complejo porque parece que hoy día en realidad no es posible determinar todos los contactos de estas dos personas. Entonces, ciertamente estamos todos en riesgo de adquirir el virus. Ajá. Evidentemente. Claro, o sea, no es digamos, porque uno dice, bueno, dieron con el paciente cero, es una buena noticia. No, para vos no es tan buena noticia. No, no, no. Ajá. No, porque cuando tú no puedes identificar todos los contactos de las personas, no los puedes poner en aislamiento domiciliario. Ajá. Que es lo que se llama cuarentena. Sí. O sea, que se usa la palabra cuarentena en realidad. Sí. Pero en la cuarentena es de otras pandemias que hubo en el siglo pasado, antes pasado. Sí. Pero es de aislamiento domiciliario. Yo creo que el gran problema es que la gente que tiene que hacer aislamiento domiciliario, tanto por ser COVID positivo o por ser contacto de una persona positiva, simplemente ha hecho caso omiso a lo que se le ha pedido, que se quede en su casa. Y finalmente no nos vamos a contagiar porque hay un contagio común, digamos, que sería el de persona a persona, o por la práctica clínica, sino por esta gente irresponsable que se ha movido o se mueve dentro de las ciudades porque pasa en todo Chile y mal. O sea, que la trazabilidad, como se dice, no está, digamos, asegurada con esto. No, para nada. Ah. De hecho, se está dando en Chile que la mayor cantidad de gente infectada está entre los 20 y los 50 años, 55. Y eso puede ser por dos razones. O en realidad estamos cuidando a nuestros adultos mayores, o estamos tan descuidados los más jóvenes que creemos que no nos vamos a enfermar o que no nos vamos a morir, que hacemos esto, no le tomamos asuntos. O sea, hoy día veíamos una señora que sabía que estaba confirmada en Santiago a un supermercado. Es una tremenda responsabilidad. Además, que la van a procesar, que el Código Penal lo establece en el artículo 816. Claro. Bueno, había un temita con el tema de los exámenes que se iban a hacer aquí en la región, que llegaban el lunes, no llegaron finalmente, ahora dicen que va a ser el jueves. ¿Qué información tenés de eso? ¿Te sabes algo de cuándo va a llegar el aparato que hace la PCR aquí en nuestra región? No, el día efectivo no. Lo que sucede es que igual estaban por... No sé si al final habrá salido validada otra técnica que es más sensible que se le había ofrecido al hospital de Valle. Pero yo creo que hasta luego está el tecnólogo médico de laboratorio, que es un chico de coquismo que está capacitado, está en el laboratorio del hospital Antigua. Bien. Luce, yo quería... Y que cualquier día... Sí, decime, decime. Porque este día, cualquier momento se empieza, o sea... Bueno. No. Sí. Luce, yo quería preguntarte rápidamente, en el caso, por ejemplo, de la gente con diabetes, que está haciendo cuarentena, la gente que está con enfermedad crónica, hay que hacer un cuidado especial, los que viven con ellos, por ejemplo. ¿Qué podés indicarnos a la gente que está viendo que es mucha por suerte y que algunos están con ese tipo de enfermedades, no? Sí, bueno. Lo más importante es tener bajo control de sus enfermedades. Y eso básicamente, por dos cosas, por la alimentación adecuada, a todos nos enseñan cómo tenemos que alimentarnos diabéticos, hipertensos. También están los asmáticos, ¿cierto? Los obesos también entran en el grupo de los clónicos. Por lo tanto, súper importante la buena alimentación. Segundo, llevar su tratamiento, o sea, su medicamento, o su insulina, en el caso de los diabéticos, al día, hacerlo bien, hacerse controles para saber que están, digamos, compensados dentro del rango normal para las enfermedades, porque eso te ayuda también a estar mejor inmunológicamente, por si te llegaras a enfermar. Ahora, hoy día en Chile, la gente joven, cada día más joven está haciendo hipertensión, a diabetes, hemos tenido casos dramáticos de jóvenes con infarto, y eso se debe solamente a la alimentación. Así que yo creo que, si tengo que dar un buen consejo, buena alimentación, tomarse esos medicamentos, no exponerse, quedarse en su casa, en aislamiento, mínimo 14 días seguidos. Ajá, bien. Lucy, este clima, este calor que no nos deja ni en otoño, ¿es favorable a que el virus no se propague, o da lo mismo a esta altura, ya no tiene mucha influencia el clima? No, yo creo que a esta altura, no, porque si tú lo ves el de mañana, anoche estuvo un poco helado, en la mañana igual, sale, no sé, como a la 1 o 2 de la tarde el sol, no, no creo que tenga más influencia, yo creo que lo peor es que usted esté abrigando, desabrigando, abrigando, desabrigando, porque igual eso contribuye a ser enfermedad respiratoria, los cambios de ahí. Lucy, ¿tienes datos de la persona que está con coronavirus en Río Hurtado? ¿Sabes algo del caso o no? No, no, no estoy al tanto. Bueno, la última pregunta, Lucy, y ya te dejo. Sí, decime, decime, decime. No, yo sé que hay dos casos en Ovalle, uno es la señora que es la ventilación mecánica, y el otro, no tengo otra confirmación de un tercer caso. No, hay, que son dos en Ovalle y uno en Río Hurtado, que es una señora que también está en su casa, no sabemos bien el caso, por eso que te preguntamos. Bueno, no, no, no. No, la última pregunta es, en el caso de tener diabetes, hipertensión, obesidad, y si tengo el virus, ¿no es cierto? De repente me siento con síntomas, voy al hospital y me dicen que sí, que soy positivo. En mi casa, en mi familia, ¿cómo hay una diferencia? O sea, ¿tenemos que estar en un cuarto o posiblemente alejados con mascarillas? ¿Cuál es la precaución a tomar en el caso de tener una enfermedad crónica y estar con el virus positivo? Bueno, yo diría que esto es para todas las personas. Si a una persona dentro de una casa le encuentran que es COVID positivo, esa persona tiene que estar en una habitación sola, tratar de evitar el mayor contacto con el resto de las personas. Muchas veces las casas tienen un solo baño, ¿cierto? Por lo tanto, es en común. Ahí hay que, la persona lo usa, inmediatamente hay que hacer aseo limpiar. Y dentro de esa casa, todo el mundo con mascarilla, hasta el lado de la mano, principalmente eso. Bueno, Lucy, bueno, te agradezco el contacto. Muchas gracias. Ya te dejamos seguir ahí con tus tareas. Ah, una última pregunta que me hacen acá de la producción. ¿Sí? Decime, director. ¿Cómo? Sí, una última pregunta. Ah, ya. Las personas que están en el hospital antiguo, ¿están todas con implementación? ¿Sabés si están todos con, digamos, resguardo, mascarillas, guantes? ¿Sabés si llegó todo eso bien? ¿Tenés información de eso? Qué bueno que me hacen la pregunta, porque... Bien por el director. Lo que pasa es que están llegando, de hecho, en el Servicio de Salud, han llegado tres remesas de elementos de protección personal, que son mascarillas, guantes, delantales y escudos faciales. Sí. Y las N95, que en realidad son poquitas las que llegan, y por eso están tan a resguardo. ¿Qué sería ese N95? No sabemos qué es. La N95 es la mascarilla blanca, esa preformada. Ah, sí, sí. Es más gruesa. Ah, ok. Esa es para las personas que están trabajando directamente con el paciente, por ejemplo, en aspiraciones, si tiene, si está obstruido, o si lo tienen que intubar para conectarlo a un ventilador mecánico. Sí. Ese es el mayor riesgo que tienen los funcionarios de la salud. Ahora bien, se ha tenido que poner muy a resguardo las cosas porque se han metido a robar tanto en el Hospital Nuevo como en el Hospital Viejo. Ah, sí. Y se han robado varias cosas. Entonces, cuando dicen, es que las tienen bajo llave, las tienen bajo llave porque es resguardo, pero si yo necesito mi equipo, voy donde mi jefe me lo da. Ah, o sea, ahora, la gente tiene que también hacer uso racional de los elementos porque no hay, a nivel mundial, yo ayer leía un artículo de la OMS, de la ONS, de la Universidad Mundial de la Salud, y ciertamente no hay a nivel mundial ni mascarilla ni alcohol gel. Por lo tanto, tenemos que cuidar lo que tenemos porque todavía nos llega lo más fuerte y lo más grave. No sé si hoy día veía 832 muertos hoy día en España. Imagínate lo que va a ser. Entonces, yo creo que la gente sea responsable, que sepan que están los implementos, que hay que saberlos cuidar. Y evidentemente, todo causa psicosis y todo el mundo quiere dar mascarilla. No es necesario eso en este momento aún porque la gente que atiende público directo, yo te puedo entender. Pero los que no, podrían evitar la mascarilla aún todavía. Claro. Bueno, Lucy, te agradezco mucho este contacto. Seguramente la semana te vamos a mostrar de nuevo para seguir hablando. Y que estés bien y cuidándose. Muchas gracias. Sí, a ti. Adiós. Adiós. Chao, Lucy. Bueno, Lucy García, epidemióloga, también dirigente de la Federación de la Universidad de la Salud. Bueno, lo escucharon, ¿no? Se están robando cosas en el Hospital Antiguo y Nuevo. Qué bien que hicimos la pregunta, señor director, porque nos dio pie para una cosa que no ha circulado con información. Están los implementos como mascarillas, guantes, la mascarilla, no sabía el nombre, la 95, la más grosa. Están bajo llave porque la han intentado robar en el Hospital Nuevo y Antiguo. Tremendo. Los médicos tienen que pedirle permiso al jefe para que les pase. Y la mascarilla está en bajo llave. Así que realmente, datos para tener en cuenta, hay gente que no respeta nada, ¿no? Tenemos saludos de Milta Gallardo. Muchas gracias, Milta. Rodriogalve, siempre mirando, gracias. Manolo, también mirando. Y tenemos un mensaje de Adién Medina. Según la Ceremi de Salud, recién jueves los equipos para realizar los exámenes dentro de la región. Esperemos que no aumente los casos positivos. Bueno, Daniel Medina, sí, le preguntamos recién a Lucy, no tenía información, pero evidentemente está demorando. General Castel, amigo, un beso ahí con su cuarentena responsable. Vamos a estar en contacto con toda la gente de MOTV en un ratito más, también después le voy a contar eso. Así que cuida a su papá, General, que lo queremos mucho y que se cuide. Bien, tenemos más gente, saludando muchas. Las Bertas, Rihurtado, Gabina Castillo, Iván Rodrigo, Luis Eduardo, Breno Sandón, Karol, Eduardo, Rosa Castillo. ¿Se escucha mal? ¿Se escuchaba mal, señor Héctor? Me parece que a lo mejor no estaba todo bien el sonido, Rosa. Esperemos que haya sido por un instante nomás. Bueno, así que entonces, gente, déjense hacer fiestas. Por favor, le pedimos a la gente de la Fray Jorge, que vivo por ahí, seamos responsables, porque después toda esa gente que se está riendo ahora, la vamos a ver llorando por las calles, en las puertas de hospitales, frente a los móviles y TVN, no tengo atención. Bueno, claro, si tuviste de joda hasta el día de hoy, lo tenemos que tener muy en cuenta. Eso, por favor, les pedimos a la gente que tomen conciencia de esto. Y si no lo hacen, bueno, los que tenemos conciencia, cuidémonos. Tengamos atención. Nos gusta ese mapa, nos gusta por el diseño, nos parece patético, pero lo tenemos que mostrarlo. Total, casos confirmados, 152.079, un montón de casos confirmados y lamentablemente el ranking ha cambiado de cabeza hasta Estados Unidos, con la ciudad de Nueva York a la cabeza con 116.505 casos. Pasó a Italia, que tiene 92.462, tercero China, 81.999, España, 62.249 y Alemania, 54.292. Y te puedo seguir leyendo toda la tabla, que es tremenda. Brasil, estamos con Brasil, con 2.477 y Chile, con 1.909, lo decíamos recién, está nuestro mascarito. Chile debajo de Malasia y arriba Luxemburgo. Luxemburgo, que es chiquito como valle, tiene 1.831, Luxemburgo. Tremendo, o sea, está todo el mundo contagiado porque Luxemburgo es una ciudad, un país muy chiquitito, casi, casi son puestos bancarios, más que país. Y Ecuador, mirá Ecuador, 1.823. Lenny Moreno sabíamos que no era buen presidente y lo está demostrando porque no hay salud pública, no hay política de salud pública. En los países donde más estalla la pandemia no hay, evidentemente, o no hay salud pública o sobrepasan los puestos de salud pública. También es eso, ¿no? Hay países como Irlanda, por ejemplo, que han privatizado toda la salud, que han privatizado, perdón, al revés, toda la salud privada. Bueno, ¿por qué no hacemos eso en estos países? ¿Por qué no hacemos eso en Chile? Recordamos, Bolivia, Perú, Argentina, con cuarentena total. Y Chile, total cuarentena, es lo que pide la gente. Evidentemente, toda esta gente que está haciendo fiestas aquí, me imagino que son por miles en todo el país, con cuarentena bajaría un poco la mano. Pero bueno, esto ya depende, lamentablemente, este virus, por más que tengas toda la red que quieras, depende también de la gente. La gente tiene que ser responsable. Ah, mira, me escribe, me escribe mi hija Simone. Papá, te amo, muchas gracias. Hijita, cuídate, estás ahí con tus siete gigantes festejando en la casa. Muchas gracias, Simonita, por estar pendiente y escribiendo. Ahí está escribiendo sus primeras letras. Impresionante. Estudiando en la casa y con nada más. Bueno, y acá el loco del papá haciendo televisión en vivo para todos ustedes desde MOTV. Tenemos un teléfono que es el 971-378-817. Línea directa. Le decimos así, ¿por qué? Porque la idea es poder trabajar con ustedes de forma directa los mensajes, los que quieran. Por ejemplo, ovallinos que están fuera del país y que nos quieran hablar, comentar, cómo están pasando este momento tremendo. Gente de Europa, gente que está en Estados Unidos. Esperemos tener contacto en Susana el día lunes o martes con la gente que está en Estados Unidos de Ovalle, porque nos queremos escuchar la palabra de gente que es ovallina y que está pasando, por ejemplo, Estados Unidos, que es el país hoy que encabeza este terrible ranking de gente que está con casos confirmados. Bueno, tendremos quizás un contacto el día lunes o martes con gente ovallina que vive ahí en la región de California, si no me equivoco. Bueno, entonces tenemos, repetimos, en la región de Coquimbo tenemos 16 casos y dos en Ovalle y uno en el resultado. Antes de pasar con nuestro contacto, quiero, como siempre, darle un apoyo a la red de apoyo humano, justamente. Este es el número, 968-65-4017, porque hay gente dispuesta a ayudar. Hay gente que está dando una mano para aquellas personas que están solas, postradas o con enfermedades crónicas o que están con niños chicos o que son adultos mayores. En este teléfono que estamos usando acá, 6865-4017, hay gente que te puede ayudar a hacer las compras de remedios, artículos de aseo y comida. Así que demos un apoyo a la gente de la red de apoyo humano de los humanistas. Enrique Alonso, antes de pasar con lo de Lima, nos dice si puedo repetir contagios en Ovalle. Sí, en Ovalle tenemos dos personas contagiadas. El caso 1, que dimos un par de días, y ahora descubrieron el caso 0. Digamos, el que trajo el virus era un señor que tuvo contacto con España. Lo que sabemos está bien y la persona del caso 1 está en el hospital. Bueno, tenemos un contacto con la ciudad de Lima, Perú, siempre en un lado, es ahí. Y está el empresario gallino Jerko Martínez. Si me estás escuchando, Jerko, bienvenido a MOTV. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Acá estamos, bueno, con un caso más en la ciudad y viendo a ver qué nos podés contar vos desde la nublada Lima, en esa garúa infinita que es en estos meses. Contanos cómo está la cosa allá por Perú. Bueno, ha aumentado la cantidad de contagiados. ¿Me ves bien ahí, cierto? Sí, perfecto, dale. ¿Está bien? Sacá la mano, Jerko, porque te vemos la mitad de la cara. Sí, ahí sí. Ahí está. Ahí está. Está allá. Dale. Te escuchamos. Por eso preguntaba, por eso preguntaba dónde está. No, aumentó la cantidad de contagiados, vamos con 6, 40 aproximadamente. También aumentó la cantidad de fallecidos, vamos en 11. A lo mejor tenemos menos cantidad, no sé si tenemos menos cantidad de gente controlada acá en Perú. No sé cómo funciona el tema. Pero sí hay más muertos. Que tengo entendido que Chile. No sé si tú me podías verificar eso. Tenemos 6 fallecidos en Chile. 6. Guau. Acá, bueno, acá la capital tiene 13 millones de habitantes versus 8 que tiene Chile. Y se supone que si ahí hay más controlados, esto se va a, de una u otra manera, yo creo que desde mi punto de vista se va a descontrolar. Sí. ¿Has tenido contacto con tus amigos o familia de Quido Valle? ¿Qué te dicen? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo los escuchás? ¿Qué te pasa a ellos que están aquí? Mira, yo sé que mi vieja está bien. No he tenido mucho contacto, de verdad, con mis amigos de OAE. Porque están todos preocupados. Yo creo que de su familia, de sus hijos, del entorno, del núcleo familiar. Creo que ese le dio sin clase ahora. Estar enfocado en eso. Estar en la familia. Más de que uno me ha mandado su mensaje por mis publicaciones de Facebook. Y de cierta hora por aburrimiento. Tú descomprendes que uno se aburre. Claro. Son muchas horas encerrado. Sí. Yo a cierta hora, por ahí como las 7 horas nuestras, las 21 horas de Chile, empiezo a lanzar mis videos de tren abierto por Facebook. Entonces, por ahí más en mi comunicación con mis amigos de Chile. Sí, estás hecho un youtuber en la cuarentena. Un cuarentón en la cuarentena. Mirá vos. Bueno, hay que, bueno, hay que entretener, hay que, no hay que deprimirse. Yo acá estoy solo, entonces tengo que tener actividades para mi cerebro, porque aunque no lo crea, estar solo es un juego mental muy fuerte. Tremendo. Y estar dándose vuelta como un hunter en un departamento, porque esa es la sensación que tengo. Sube bajo la terraza, no hablo con nadie, no conozco a nadie acá. Claro. Y me queda como para un mes más, porque, ah, extendieron acá en Giscarra, extendió, perdón, el presidente de Giscarra, extendió 13, 15 días más la cuarentena. Churco, nos gusta mucho verte, pero más nos gusta ver un poquito la ciudad, como está ahí el arco y la zona desde Lima. A ver si nos podés girar la cámara, darnos el privilegio de poder ver un poquito la ciudad como está ahora. Déjame buscar cuál es el... Ah, el botoncito que dice Reverse. A ver. Mientras leímos el mensaje de Carolina Garrido, dice que aquí en Chile es difícil creer en los números que está dando el gobierno. Mirá, Carolina, no puedo estar más de acuerdo con alguien, así que firmo lo que decís 100%. A ver, vamos a ver si Yerko sabe dar vuelta la cámara. Acá está. Un homenaje a Man Ray. No, sí, que se hace, pero... Mientras, podemos decir... Ahí está, mirá. Nadie. Ahí volvió Yerko. Va y viene. Va, va para... O si no, date vuelta vos y dejemos de fondo el paisaje. Ahí está, a ver. Más fácil. Ahí. Ahí sí. Bien, perfecto. Ahí sí. Ahí está perfecto. Ahí, quedate ahí. Bien. Vemos Lima desierta. Podríamos hacer también un panorama de la Plaza de Armas, si estamos con las dos imágenes. Vemos que no hay nadie. Ahí, les cuento a la gente que no conoce, es una zona muy transitada. Es la avenida, la avenida que se llama Costa Verde, eso, ahí siempre hay gente. Imagínense, un sábado a tarde más. Y ahí está vacío. Hay cuarentena ahí, ¿no? Hay cuarentena, hay un tráfico de... Ahora va un tráfico aéreo. Hay permitido algunos vuelos repatriados. Seguramente los deberían son los que van a Inglaterra. Estaban repatriando por países. Ayer fueron los de Canadá. Alrededor de 200 personas de Canadá. Que estaban entre Cusco, Arequipa, Lima. Y todos se fueron repatriados ayer. Y te pregunto, Yerko... Lo que reclaman un poco acá, ¿sabes qué buena curiosidad de lo que reclaman acá? Es que en sus países, por ejemplo, en Canadá y en Inglaterra, también había un peruano que estaban varados allá. Que estaban en la misma situación que como estaban acá los canadienses, como los ingleses. Sí. Pero viene un avión vacío, por ejemplo, de Inglaterra. Viene un avión vacío y se lleva a los que están acá. Claro. Pero no se trae a los peruanos que están allá. No sé si se entiende. Sí, claro, porque maneja cada cancha. Los pescas a... Claro, cada consulado. Argentina hizo lo mismo. Argentina llevó aviones de la Fuerza Aérea para atraerse gente argentina que estaba en Cusco, en Lima, también. Yerko, ¿ves en la calle... ¿Cómo son los horarios? Porque, por ejemplo, acá hay una cuarentena tremenda de 10 a 5 de la mañana, para que el virus no contagie de noche. No sabemos por qué. Pero, ¿cómo es en Lima? ¿Hay horarios para cuarentena o es todo el día? ¿Hay militares en la calle? ¿Cómo funciona ahí el tema de los mercados? ¿Están abastecidos? ¿Cómo es las filas en el mercado? ¿Respetan la distancia? Porque acá cuesta mucho que la gente entienda eso. A ver, los mercados, o mercaditos, o no sé, como el que tenemos en Nueva York, en calle Victoria, el mercado, lo hay que decir, por ejemplo, está con un guardia de seguridad en la portería y el acceso es obligatorio con una mascarilla y mantener la distancia de un metro. Bueno, es imposible a veces mantener la distancia de un metro. Pero la gente anda muy precavida y sí, sí andan todos con guantes, la gente que tiene los mercados también atiende con guantes. Pero a veces, no sé, yo miraba como con los guantes reciben las monedas, con los mismos guantes te van en el vuelto en el billete, con los mismos guantes recogen las frutas. Entonces, tiene su... Claro. Es como el guante... No sé si me entiendes. ¿Qué haces si no? No hay un uso pulcro, no hay un buen uso del guante, claro. Tenés un guante, pero te rascás la nariz, como nada. Bien, Cherco. Acá podemos comprar hasta la una de la tarde. Hasta la una de la tarde podemos comprar hasta la una. Luego, en caso de emergencia, tú puedes salir con una autorización a comprar, ¿no es cierto?, medicamentos, alguna... Cualquier cosa que sea de emergencia. Y desde ahí, desde las 10 de la noche, 22 horas, hasta las 6 de la mañana, no se puede transitar. Bien. A no ser que tenga una autorización. Los chifas todos cerrados, ¿no? Sí, señor. Todos los chifas que te comías cuando estuviste acá en Lima... Tremendo. En Lima... Le contamos a la gente que... Todos los que estaban con tu nombre, marca registrada. Le contamos a la gente que allá en Lima es muy fuerte la cultura japonesa, china y también la cocina. Entonces, ahí, los chifas son los restaurantes que venden comida china. Y entonces, uno va y pide el menú por números. El número 15, el número 20, ya te lo traen así. Exacto. Bien. ¿Y vos tenés alguna previsión de...? Sí, decime, decime, Jerko, te escucho. Que es muy distinta la comida china nuestra. Sí. Qué roma. No, nadie. Y te digo que en toda América... Hay una cosa que... Sí. Dime. No, no, no. Te escucho. Hay una cosa que me llamó la atención. Yo soy habitual de comer sushi. Ajá. Y fui a comer sushi acá. Ay, me encanta el lomo salteado. Hay ciertas comidas peruanas que me encantan. No dudas, pero ciertas me encantan. Pero encontré que ya era mucho. Fui a comer sushi. Quería comer sushi japonés. El típico sushi que todavía en Chile, en Santiago, en Argentina. No, voy aquí. Eres sushi nacionalizado. Lomo salteado el sushi. Si hubiese un mundial de comidas, Perú estaría siempre a semifinales, porque la verdad que se come espectacular, hay que decirlo. Jerko, vos tenés alguna previsión de tu regreso. Pudiste finalmente hablar con el consulado, porque estabas con ese lío, me acuerdo, cuando hablamos hace 15 días atrás, o 10 días. Tú pudiste avanzar en tu trámite. ¿Cómo está el tema del consulado chileno en Lima? ¿Atiende a la gente? ¿Está colapsado? ¿Cómo está ese tema? Colapsado. Ah, bien. Esa es la respuesta simple, colapsado. Imposible llamar y asistir. Tendría que partir en la mañana muy temprano y uno tiene que estar horas allá. Claro. Mi viaje inicialmente es el 4 de abril, pero como tenemos, se postergó hasta el 13 acá, ¿no es cierto? La apertura. Claro. La apertura. Mira, allá está, al fondo está el... Si te puedes ver, no sé si se ve, pero ya está callado. Claro. El puerto peruano. Yo tengo como para... El puerto peruano. Yo tengo bastante tiempo, yo creo que no sé, se supone que 4, reprogramar mi pasaje. La verdad es que yo, para mi tranquilidad mental, yo me estoy haciendo la idea a finales de abril, principio de mayo. Bien. Esa es mi proyección de vuelta a Chile, cómo están las cosas, porque en Chile también tengo entendido, sácame de la duda, que me comentaron por ahí que también habían extendido los 15 días, ¿es así o no? ¿A dónde? ¿Acá en Chile? Sí, porque acá extendieron hasta la quinceana de abril. Sí. No, mirá, acá en Chile es un día tras otro día, no sabemos. Un día dicen una cosa, no des nada por confirmado, todo está por verse, la verdad que está todo muy incipiente. Acaba de decir la intendenta, por ejemplo, que la región de Coquimbo está en fase 2, que el país está en fase 4, así que hay hasta, incluso hay mediciones distintas en cuanto al tema de las fases y eso. Creo que deberíamos tener paciencia con esto. Pero vamos, podemos poner en el GC, Cherco está bien. ¿Sí? Psicológicamente aún estable. Bien. Cherco todavía responde a estímulos. Bien. Claro. Podrías dibujarte una pelota y la podés llamar, qué sé yo, no sé, al nombre de alguna ex que tenga por ahí. Wilson, tengo la, no sé por qué, creo que Wilson lo he abarcado. Claro, claro, así es. No, igual yo le agradezco a Juca, igual a ti, la atención, porque aunque no lo crean en descomunicarse, como te digo, no hablo con gente en días a veces, que no hablo con nadie, no es fácil, a veces uno se pone ansioso, por eso te digo que yo, hay cierta hora, hay cierta hora en que yo me pongo a entrenar, que sobre todo en la noche, porque mucha gente, esa broma de que o subo 10 kilos o alguien va a salir embarazado, o alguien se va a divorciar en este encierro, en cierta medida es un poco eso. O sea que vas a llegar. No, mi broma, sí, tiene algo de eso. ¿Vas a llegar para ir al Mr. Universo? Iba a llegar Mr. Bayor. Claro, vas a poder concursar en los programas que conduce Gerard ahí de Mr. Universo. Bueno, aprovecho este contacto, Jerko, para aprovechar también a los demás, a la más gente ballena que está por el mundo, varado en tu casa o viviendo, para que se comuniquen con nosotros, para que también puedan hacer este lujo que nos damos, porque es un lujo la verdad, para vos y para nosotros, poder tener un contacto directo, vive en otro país y rompiendo fronteras, y está genial, me parece. Así que bueno, Jerko, si querés, a modo terapéutico, una vez por semana hacemos un contacto en vivo para que cuente los días con rayitas y hables con alguien. ¿Qué te parece? No, de verdad, le agradezco la buena onda, eso se agradece. Aunque no lo quieran, es de locos. Acá se ven, los amigos se ven acá, es parte de la amistad que tenés vos con nuestro director, y bueno, también conmigo, porque no, que te conozco poco, pero igual, para poder tener este espacio, esta charla y poder llevar tranquilidad a vos y a tu familia también, a tus amigos, porque te ven por acá y saben que estás bien, y ponerme reja al balcón por las dudas, digo, ¿no? No, te juro que si no llego con calugas me las dibujo, pero algo, o me las como las calugas o me las fabrico, pero algo voy a hacer, no sé si estoy entretenido tratando de buscar actividad y sobre todo estos días, como tú conoces bien esta ciudad, esta ciudad tiene dos cualidades, que no son particulares, la humedad queda agradable cuando hace mucha calor, o te sofoca, ¿no es cierto? Es cierto, pero que hay muchas nubes, y la depresión te puede jugar en contra cuando son ciudades nubladas, no lo sabía, pero se vive. De vez es el único que tiene anteojos negros en toda la ciudad, un lujo. No, lo que pasa es que, a ver, si te podemos echar, te podemos echar. Dejános ciego, dale, dejános ciego con la rosolana. A ver, bueno, el sol se esconde y sale ahí. Y como estoy en la terraza, si no, me dejas así, me dejas chino. Te deja chino, un chino más. Entonces estar así, no, prefiero yo verte bien y estar bien comunicado. Bueno, Jerko, te dejamos seguir hablando con la pelota y vamos a contactarnos en la semana para, bueno, que tengas un contacto con algo, aunque sea real, aunque sea virtual. Estamos conectados, y así con vos, con toda la gente que esté haciendo cuarentena, forzada, voluntaria, varados, comuníquense, porque este es un ambiente que queremos generar también de buen clima para capear esta cuarentena histórica. Estamos haciendo historia en todo sentido. Este año, el año 2020, va a quedar marcado para todos, para lo que sea. Así que muchas veces ayer con Martínez, empresario ballino, varado en Lima, pero está bien, está tranquilo, está con fe y va a salir seguramente pronto, vamos a tener acá en vivo, vamos a tener que hacer un programa en vivo con él para contar su experiencia, que es histórica. Bien, tenemos, ¿qué más para decir? Bueno, atención porque ya están en estos estudios preparándose don Felipe Videla, que después van a hacer un programita más relajado, para sacar un poco todo el peso de la información de la cuarentena, vamos a hacer un especial, todos contagiados, no, mentira, vamos a hacer un especial que tenga que ver con divertirnos, tomarnos un poco el sabor relajaditos para, con los memes que tanto le gusta a nuestro director, que ayer se mandó una pila de memes toda la noche buscando memes para ustedes, así que quédense después de este programa, vamos a hacer un especial con más relajados, quizá tengamos contacto con los otros conductores del Movimiento Vallino, de, perdón, de Multimedia o Valle TV, como se llama ahora, MOTV, para poder ver cómo está pasando la cuarentena, los programas que están haciendo y lo que se viene, porque esto no para, después de esta cuarentena tenemos de vuelta el MOTV como era antes, como todos recordamos. Bueno, ¿qué más tengo para decir? Ah, quería mostrar la placa, señor director, la infografía sobre el tema de los cuidados a salir de casa, al regresar a casa, si ya tenemos lista, si nos tira un poquito mientras esperamos, porque la idea es poder tener como la propuesta de poder hacer una cierta rutina que ha cambiado para todos en el tema de los cuidados. Ahora todos nos lavamos las manos, ahora todos estamos cuidados de no tocar, aquí por ejemplo yo llego aquí al estudio y pongo ese desodorante que tiene una marca que todos conocen, que empieza con L y limpiamos todo, compañitos con alcohol, también le damos a los celulares, a los micrófonos, a todos los equipos, a la mesa, al mantel, para tener todo bien limpio, ese que está ahí. Bien, vamos a ver el protocolo de entrada en casa, se llama así, lo vi ayer y me pareció importante compartirlo con todos ustedes porque tiene que ver con esta información, incluso si es gráfico queda más claro. Acciones frente al COVID, al volver a casa intentar no tocar nada, ir sin tocar nada. Segundo, quitarte los zapatos. Tercero, quítate la ropa exterior y metela en una bolsa para lavar, importante eso. Cuarto, deja el bolso, cartera, llave, etcétera, en una caja en la entrada. Cinco, dúchate o si no puedes lávate bien todas las zonas expuestas. Seis, lava el móvil y las gafas con agua y jabón o u alcohol. Bien, limpia con cloro las superficies de lo que hayas traído de afuera antes de guardarlo. Ocho, quítate los guantes con cuidado, tíralos y lávate las manos y recuerda que no es posible hacer una desinfección total, el objetivo es disminuir el riesgo. Muy atento con eso, no tocar nada, no tocar a nadie y estar atentos con el tema del riesgo y la limpieza. Vamos a saludar a la gente que está mirando, Pili Pili, Carolina Garrido, ya leímos su mensaje y estamos de acuerdo. Jimena Berrios dice, muchos niños en la calle, sí, no son vacaciones, una pena realmente que pase eso. Se va a disparar la brecha, eventualmente esperemos que no pase, pero la gente sigue insistiendo. Se van de fiesta, Cassange, muchas gracias. Derwin Romero, muchas gracias. Y bueno, tenemos mucha gente que nos sigue toda la semana, hemos estado acá y también los días sábado. Creo que podemos ir cerrando, señor director, si no nos queda nada. Bien, vamos cerrando hoy por hoy, más cortito, más tranqui, más relajado, pero sabiendo que hay un nuevo caso en la ciudad de Ovalle y tenemos tres en la provincia de Limarí. A cuidarse, no hagan fiestas, hagamos la fiesta virtual de a uno o de a dos. Ahora, por ejemplo, cuando tengamos el programa con Felipe, vamos a hacer una cosa que lo van a ver. Yo me voy a mi casa, no voy a estar en el estudio y Felipe va a estar acá en el estudio. Así que tenemos esa forma de trabajar para no... ¿En cuánto, director, estamos vos de vuelta? 15 minutos más, 20, póngale. Vamos a estar en un especial de MOTB, conducido por Felipe Ibella, y yo estaré dando un refuerzo ahí desde casa. Así que, bueno, cuídemos, no, cuídense, estemos atentos, por favor, estemos conectados y pongamos fe en esto, la fe no es solo religiosa, la fe es para todos. Así que, hasta el lunes, me despido de este teléfono especial, nos vemos el lunes, cuídense, chau. MOTB. MOTB.